...sin hacer ruido, sin música de rap o esos bailes modernos. Tenemos tres días, a lo mucho, antes de que Lerio se escape de esos globos. Y si aún no logramos llegar cuando es opaque, no llegaremos nunca. ¡Encontré arena! No te angusties, Eli. Nuestra casa estará ahí pronto. ¡Qué divertido están aquí, no lo crees! Cuando lleguemos allá, va a sentir que lo ayudé mucho. Señor Fredricksen, si de casualidad nos separamos, solo usa el grito de aquí, explorador. ¡Cacao! Por cierto, ¿por qué vamos a Cataratas del Paraíso? Oye, yo me sé un juego. Se llama el que esté callado más tiempo gana. ¡Genial! ¡A mi mamá le fascina este juego! ¡A mi mamá le fascina este juego! ¡Qué es esta cosa! ¿Qué pasa, Rosel? No te quedes atrás. Estoy muy cansado y me duele la rodilla. ¿Qué rodilla? Me duele mucho el codo y también tengo que ir al baño. Hace cinco minutos te pregunté si te quería ir. Hace cinco minutos no quería ir. Ya no quiero seguir caminando. ¿Podemos parar? Rosel, si te quedas ahí, van a cenarte los tigres. No hay tigres en Sudamérica. ¡Tutología! Ay, alguien, dé paciencia. Escóndete a los arbustos y haz lo que puedas. Ok, venga, le dejo mi mochila. Siempre quise tratar de hacer esto. Señor Fredrickson, ¿se supone que debo cavar el agujero antes o después? ¡Ah! Eso no me interesa. ¡Oh! ¡Era antes! ¡Ah! La, 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 la. ¡Ah! ¿Ah? ¿Huella? ¡El cuervo! ¡Aquí, cuervo! ¡Sal de ahí, cuervo! ¡Cuervo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Cuervito! ¡No hay que temer! Yo soy un guía explorador y soy amigo de toda la naturaleza. ¿Quieres más? Hola, amigo. Sal de ahí. No comas todo. Toma. Toma. No tengas miedo, cuerpito. Cuerpito bonito. Ven, cuerpito bonito. Ven. Sí, banderco, cuerpito. ¡Encontré el cuervo! Oh, ¿en serio? ¿Todos son altos? Oh, sí, son muy altos. ¿Son de muchos colores? Claro que lo son. ¿Les gusta el chocolate? Oh, sí, chocolate. ¡Ay! ¿Qué es esa cosa? Es un cuervo. Ah, en realidad no existen esos cuervos. Pero dijo que... ¡Cuervo, aléjate! ¡Ya! ¡Guau! ¡Espera, Roser! ¡Sí, señor Patrick! ¡Espera! ¡Roser! ¡También es poquillas! ¡Fuera de aquí! ¡Adiós, largo! ¡Ay! No, 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 no. ¡Kevin! ¡Cálmate! ¡El señor Fredrickson es bueno! ¿Kevin? ¡Sí, es el nombre que acabo de darle! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera! ¡Vamos, a tu casa! ¡Oye, es el mío! ¡Ah! ¡Shu, shu! ¡Aléjate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Vamos, vamos! ¿Puedo quedármelo? ¿Puedo? Yo le doy su comida, lo saco a pasear, hasta le cambio el periódico. No. Un explorador es amigo de todos, sean plantas o peces o una abejita. Eso ni siquiera rima. Claro que sí. ¡Ey! ¡Allá está Kevin! ¿Qué? ¡Bájate! ¿Quién te dejó subir allá? ¡Ahora bájate el tejado inmediatamente! ¿Puedes creerlo, Ellie? ¿Elly? Hola, Ellie. ¿Puedo quedarme con él? Dice que usted lo acepta. Pero le dije que no. Te dije que no. ¡N-O! El lema estelar. Todo comenzó en Londres. En esta tranquila casa. Simplemente porque creía en la plantilla. ¡Vámonos! ¡A mí nunca jamás! ¡Nunca jamás! ¡Dice lo que es más! ¡Vámonos! ¡Es más fácil cantar! ¡Vámonos! El clásico de Peter Pan. Por primera vez en televisión abierta. Aquí. ¡Está para ahorita! ¡Todos a tu puerta! En el país que nunca jamás. ¡Vuelve a acabar! ¡Vámonos para estar de lado a lado! ¡Sale! ¡No! 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 A drop of madman. A dash of genius. A pinch of artist. The blend of a man who hasn't slept for days. And isn't aware of it. Smell the spices, you madman. Mix the molds, you genius. Find the smells you didn't know you're looking for, you artist. And when you do, please, share it with us. Delicioso relleno de fresa. Rica crema y cubierto de exquisito sabor chocolate. Gancito Marinela. Más divertido que siempre. ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Mi pelo. Es más, yo soy como Sansón. Si me lo cortan, pierdo. Por eso soy fan de la hidrocauturización Pantene. Tu ampolleta sella la hidratación al contacto. La crema para peinar la mantiene para un look irreal. Con este dúo de Pantene. Tú y tu pelo invencible. B&G. Llegó Viva Bonito Primavera Verano a Liverpool. Liverpool, venga y aproveche la promoción de muebles y decoración más importante del país. Hasta 25% de descuento y hasta 9 mensualidades sin intereses en muebles y accesorios para el hogar. Liverpool es parte de mi vida. Y ahora, baby, baby. Hola. Ay, baby. ¿Qué es la maletota? Son los pañalos que mi mami compra para ahorrar, pero no aguanta nada y traigo mil. Pero si usas más pañales y escurren, ¿cuál es el ahorro? Que tú, mami, no te pone clima de beso de la Sigma. No. Es el único con una nueva triple barrera que acaba con los escurrimientos. Olvídate de lavar ropa. Eso, mami, usted qué sabe. Nuevo clima de beso de la Sigma, menos cambios. Más ahorro para esa defensa. Solicitamos nuevos refuerzos. Y ya están aquí. Este es el mes 21. Hawái 5-0. Capítulo 6. Esta es la razón por la que no me gusta volar por ti. Y una serie nueva. 13. Seguro te quedaron los que tú sí. No será la primera. A partir de las 9.30 de la noche. Los mejores estrenos. De qué hablar en el 7. Adultos. En el fondo. Nunca quieren dejar de suerte. ¡Muy bien! ¡Ya estoy mirando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Feliz 30 de abril. Te damos. Niñería. De qué hablar en el 7. Actores reconocidos que aumentan su fama y ego. Uniculos saquilleras que ganan por el fanaticio. Beso. Que se antoja. Esta es la entrega más alocada del cine. The MTV Movie Awards. 2014. Miércoles 10 de la noche. Te damos. Grande cerveza. De fe hablar en el 7. Tiene 25 años de placer con Magnum. Una combinación perfecta de cremoso helado de vainilla y delicioso chocolate Magnum. Feliz cumpleaños, buscadores del placer. Compra una recarga de la edición especial MAP3 y descarga gratis el juego de eSports más vendido del mundo. Y prepárate para el primer torneo eSports y gana hasta 300 mil pesos. Busca tu código en los embajos e ingresa a giletjion.eSports.com La nueva fragancia de su habitel inspira. Mami, 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 mía. Tu fragancia de flores tiene a medida. Es el oro, mi amor. Lo que es fin de la vida. Me abraza como una vez. Fin de la vida. La nueva fragancia de su habitel es tan intensa que les encantará. La nueva fragancia del amor de mamá. Tu tarda con Pelón, Pelorico. ¡Pelón! ¿Y tú? ¿Cómo lo peinas? Pelón, Pelorico. La diversión sabe de pelo. Mírate. Tienes un trabajo que no te llena. Tienes talentos que los demás no han descubierto aún. Me gustaría ayudarte. Quiero contarte cómo terminas de increíble historia. Pero no puedo. Porque yo soy tú. Dentro de cinco años. Puedo que no lo parezca. Pero estamos a punto de conseguir todo lo que...